¡Hola! 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 ¡Holaa! ¿Vale? Ah, me ha quedado, me ha quedado. Ah, 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 me ha quedado. ¡Vamos! ¿Quién rey? ¡Tiense iguales! ¡No pagarme, me hice palco! ¡No vaya el rey! ¡Tres! 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 ¡Vamos! ¡Bien! 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 ¡Venga, 5, 4, 8! Tengo cuatro. ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale! ¡Vale!